¡Hola chicos! Buenas tardes. Ya acabé con los videos del día de hoy, lunes. Ahí se está subiendo ya el segundo video. Solo me conecté porque me olvidé comentarles en los videos que no se les olvide que este viernes vamos a tener un en vivo. Para celebrar nuestros mil suscriptores y vamos a platicar, vamos a conocernos, dada formal, simplemente para platicar un ratito, ver desde dónde me miran, qué les han parecido los videos, qué ideas tengan, qué comentarios tengan sobre ellos, ideas sobre qué otros videitos hacer, si quieran mandar sus saluditos y sus nenes cumplen años, cualquier cosa, los espero aquí en Tilo Noticias e Información este viernes a las 4 de la tarde, chicos. Ahí nos vemos, ¿ok? Bonito día para todos. Bendiciones. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.